¿Cómo va a quedar Mazatlán después de este sexenio, amigas y amigos? Va a tener gas natural, presa que le garantice el agua, libramiento nuevo en Mazatlán, carretera Durango-Mazatlán, que es la obra carretera más importante de toda América Latina, y un nuevo centro de desarrollo integral. El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, encabezó el evento de abanderamiento de dos buques tanques para hidrocarburo de Pemex. Y es más, en este evento, pues estamos inaugurando, no uno, porque un solo barco de estos para lo que cuestan, y era para una gira presidencial, y aquí no estamos inaugurando uno, sino estamos abanderando tres buques petroleros de petróleo mexicanos. Y no solo eso, sino que además estamos celebrando y atestiguando, créanmelo, un gran evento, un gran acontecimiento para Sinaloa, que, créanme, le va a cambiar la vida para bien a la economía de Sinaloa y probablemente de México. El arribo del gas natural a este puerto. Y con estos tres barcos, el día de hoy, ya son diez buquetanques los que se han puesto en operación desde 2008, una inversión de 670 millones de dólares, se dice rápido, 670 millones de dólares. Al mandatario nacional lo acompañan Juan José Suárez, director general de Pemex, Jordi Herrera Flores, secretario de Energía, y Jaime González, director de la Comisión Federal de Electricidad. En el evento se firmó el acuerdo con el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, para el inicio de la etapa de construcción del gasoducto en Sinaloa. Por eso el gas natural le va a cambiar el rostro a Sinaloa, porque va a permitir la industrialización del Estado, y va a permitir además que los consumidores puedan tener en el futuro, si así lo desean, también gas natural, que es menos peligroso, menos explosivo, más barato, etcétera, etcétera. Hoy anuncio una inversión de casi 2.500 millones de dólares, es decir, de casi 30.000 millones de pesos. Comprende más de 2.000 kilómetros de ductos, que permitirá transportar diariamente 1.600 millones de pies cúbicos, que es como la quinta parte de todo el gas que actualmente se consume en el país.